28 agosto, 2018 Rodrigo Zamora Valderrama a aumentar tamaño de texto autoridades de Unidos por Morelos realizaron un recorrido de supervisión para constatar los avances de los trabajos de rehabilitación de cuatro edificios de la Unidad Habitacional El Pochotal en Jutepec que fueron afectados por el sismo del 19 de septiembre pasado. Las labores las realiza la empresa Asesoría Diseño y Supervisión, ADIS, la cual es especialista en la reparación de estructuras. Los trabajos benefician a 80 familias que habitan en los edificios 29C, 30A, 30C y 3A. Ya al momento, los trabajos se encuentran al 80%, por lo que se estima que la rehabilitación terminarán aproximadamente tres semanas. José Emilio del Valle Ruiz, especialista en estructuras y representante de la empresa, explicó que los trabajos que se realizaron en los edificios están enfocados, principalmente, en el reforzamiento de los muros centrales de la plata baja y primer nivel, introduciendo una estructura de acero y concreto en forma de X, lo que otorga mayor estabilidad al inmueble ante cualquier movimiento. Este trabajo se complementó, agregó, con la colocación de malla electrosoldada en los muros centrales y laterales y un aplanado con mortero, la cual concede una mayor seguridad al edificio. Galea Méndez Espíndola, habitante del departamento 403 en el edificio 30C, aseguró que se siente más tranquila al saber que en pocos días podrá regresar a su casa, ya que desde el inicio de los trabajos fue testigo de las reparaciones realizadas en su edificio. El saber que los edificios ya están reforzados, que ya se trabajó en ellos te da tranquilidad, ya no entras con la angustia de que se pueda caer, comentó. Con ella coincidió Sandra Valderazoria, vecina del departamento 503 del mismo edificio, quien señaló que las obras que se han hecho en su edificio han estado muy bien ejecutadas. Todo está muy bien, arreglaron desde las escaleras hasta las losas y repararon la humedad que teníamos, la verdad me siento muy segura subiendo hasta mi departamento, expresó. Ambas vecinas reconocieron que gracias a la intervención de Unidos por Morelos en pocos días podrán recuperar su patrimonio, el cual se vio afectado a raíz del sismo del 19 de septiembre, además del refuerzo estructural de los cuatro edificios. La empresa contempló el refuerzo de muros secundarios y esquinas dañadas y la reparación de escaleras, muros y losas, que tengan grietas o estén afectadas por humedad, lo que garantiza una rehabilitación integral de la edificación. Visit at 9 time, 9 visits today.